Una gran experiencia, la verdad es que es la primera vez que participamos, si bien iSpring es una empresa que lleva más de 20 años en la industria del e-learning, son más de cinco años los que estamos presentes en Latinoamérica y esta es la primera vez que participamos de América Digital. Ha sido muy interesante por la variedad de clientes que hemos podido encontrar y también los participantes, los de diferentes expositores. Hemos aprendido mucho del mercado así que estamos muy contentos. Nosotros tenemos dos productos estrellas, uno de ellos es un creador de contenido para poder crear un curso por ejemplo en PowerPoint, mucho más dinámico, mucho más atractivo para los colaboradores, empleados, alumnos. Y el segundo producto es un LMS, un gestor de aprendizaje para las empresas para que puedan crear su propia universidad corporativa y así poder capacitar a su personal. ¿Cuál ha sido tu expectativa como tal del evento? Bueno, encontrar nuevos clientes acá, por supuesto, nuevas alianzas para poder crear una nueva línea de marketing, de productos, mejorarlo y adaptar los productos a lo que es el mercado mexicano, que es uno de nuestros principales objetivos este año y el próximo también. ¿Y cómo les ha ido hasta ahora? Bien, bien, ha sido bastante interesante. Estamos con el apoyo de socios estratégicos también que nos han venido a visitar, así que ha sido una buena experiencia y ya luego de las próximas semanas vendremos, vamos a ver los resultados en más concreto. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.